Este método se viene trabajando hace mucho tiempo, la verdad que el Ministerio lo viene elaborando más de un año que se viene trabajando sobre cómo se podría implementar este método. Se llama Implante, es un método subcutáneo, se coloca por aquí, debajo de la piel. Es de larga duración, una duración de tres años, es fácil de colocarlo, tiene el tamaño de un fósforo, o sea, es bastante chiquitito, es flexible, con lo cual no produce ninguna molestia, porque se adapta al movimiento del brazo, y justamente está destinado como una estrategia desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hacia adolescentes entre 15 y 19 años. Esta estrategia es justamente buscando reducir el elevado índice del embarazo adolescente que hay, digamos, a nivel país. Sobre todo en la región norte, que va a ser la primera en gozar de este método, digamos. Recién para Neuquén estaría llegando ya el año que viene, como para el resto de las provincias del país. Y desde cada programa que estamos involucrados en esto, son destinadas a reducir el índice de embarazo adolescente. Pero de todas formas, es un indicador que a nivel país está bien. Entonces, podríamos decir que no tenemos hoy prioridad como provincia para trabajar sobre este tema, porque se está trabajando bien. Quiere decir que los adolescentes conocen los métodos. Después podemos discutir las varias razones que hay por las cuales un chico no llega, una chica no llega a obtener el método adecuado. Pero, por ejemplo, en la encuesta nacional que se hizo, que se lanzó ahora hace poquitos meses, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el INDEC, muestra que los adolescentes tienen un alto conocimiento de los métodos anticonceptivos. Después hablaríamos del porqué, si está este elevado conocimiento, por qué no acceden. Que es en realidad lo que trabajamos nosotros, en que sea accesible, promoviendo justamente la salud sexual y reproductiva. Gracias. 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 Gracias.